Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van. Las ruedas del bus girando van por la ciudad. La luz limpia para brisas hacen suiz, 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 suiz. La luz limpia para brisas hacen suiz, 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 por la. Las ruedas del bus se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del bus se abren y cierran por la muda Los faros del bus se entienden y apagan Se entienden y apagan, se entienden y apagan Los faros del bus se entienden y apagan por la muda El claxon del bus suena pip 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 El claxon del bus suena pip 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 por la muda El motor del bus hace brum 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 Brum, 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 brum. El motor del bus abre brum, 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 por la muda. La gente en el bus sube y baja, sube y baja, sube y baja. La gente en el bus sube y baja por la muda. Y en el bus llora, guá, 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 guá. Y en el bus llora, guá, 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 por la muda. Cleo en el bus dice, shh, 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 shh. Shhh, shh, shh, shh. Cleo en el bus dice, shh, 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 por la muda. Todos en el bus hacen, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Todos en el bus hacen, yo te quiero por la muda. Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van. Las ruedas del bus girando van por la ciudad. ¡Viva! 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 Las ruedas del bus rojo girando van, girando van, girando van. Las ruedas del bus rojo girando van por la ciudad. Las puertas del bus se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del bus se abren y cierran por la ciudad. Las ruedas del bus azul girando van, girando van, girando van. Las ruedas del bus azul girando van por la ciudad. Los limpia parabistas hacen wix, 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 wast, wix, swix, wix, xuix, swix. Los limpia parabistas hacen wix, 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 wix por la ciudad. ¡Ja, ja! Las ruedas del bus verde girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus verde girando van por la ciudad Los faros del bus hacen bling, 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 bling Los faros del bus hacen bling, bling, bling por la ciudad Las ruedas del bus lo están girando, van girando, van girando, van Las ruedas de rolloza girando pan por la ciudad La bocina del bus hace pip 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 La bocina del bus hace pip 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 por la ciudad